¿Qué es la Federiquís Mujer Maya Quiché? Para poder retornar y vender sus productos debido a la situación de la pandemia. Estuve privada de mi libertad 36 días, en la que estuve lejos de mi familia, sin ser escuchada por nada ni nadie. También fui víctima de la situación que se da al estar privada de la libertad, como es la talacha. En esa fecha, 11 de junio de 2020, el gobierno de Guatemala dictó el estado de sitio en los dos municipios sobre el conflicto territorial de los dos municipios, de Nahualá y Santa Catarina y Chihuacán. Yo fui a cubrir la noticia sobre el aspecto de los pobladores de Nahualá fueron a ver, a cultivar sus terrenos. Cuando fui a cubrir esa noticia, por ser de Nahualá y por ser de traje típico, también los pobladores de Santa Catarina y Chihuacán me agarraron, me golpearon. Así que me hicieron un montón de cosas, me golpearon la cabeza, me golpearon en los brazos, todo, todo, parte de mi vida me golpearon. Y otras cosas me llevaron al municipio de ellos, al frente de cuenta, buscaron la forma de cómo hicieron para que ellos me quieran matarme de una vez. Al frente de cuenta, metieron las municiones en mi mochila frente a un ejército de Guatemala. Las agresiones que tenemos que afrontar nosotras, las periodistas comunitarias, pero también los periodistas que están ejerciendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, sí trae consecuencias emocionales, nos afecta en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar. Y esto después se transforma a los síntomas más físicos del cuerpo, porque sí hay trastornos. He investigado y denunciado actos de corrupción y abuso de poder de la administración del presidente Alejandro Yamatey. Producto de estas investigaciones periodísticas, he sufrido diferentes ataques en redes sociales y difamación de funcionarios de gobierno. Pero el hecho más importante fue el 11 de septiembre del 2020, en donde fui detenido ilegalmente por la Policía Nacional Civil y pasé 18 horas en una carceleta. Al segundo tiempo llegaron a la Policía Nacional Civil, ellos sin que, haciendo la investigación, ellos desafortunadamente me llevaron a la cárcel. Y cuando llegué a la cárcel, el jefe del preventivo me están pidiendo, me están exigiendo dinero para que no me golpeen a los guandilleros. La justicia se obtiene a través de la verdad. Primero se obtiene la verdad, la investigación lleva a la verdad y luego a la justicia. Y luego esa justicia nos permite una reparación de los hechos. En mi caso, considero que la fiscalía actuó con lo que pudo, con los elementos que pudo. Es una fiscalía de delitos contra periodistas muy debilitada. Lo que sucede ahora es que a mí me hace falta la reparación digna, que se estableció en un monto económico que hasta el momento no me ha pagado y que otra vez el sistema revictimiza al agredido porque yo tengo que estar buscando esta reparación con abogados, pagar otra vez abogados y eso a mí me parece que no es justicia. Somos inocentes y lamentablemente somos mujeres las que estamos siendo criminalizadas y señaladas de haber cometido hechos que causaron daños a la municipalidad de Joyabaja. A pesar de los señalamientos injustos de parte de la institución policial, quedé en libertad sin ningún cargo. Esta detención repercutió en mi vida personal porque sufrí una lesión en mi rodilla izquierda. A pesar de estos ataques, mi convicción de seguir haciendo periodismo de investigación se mantiene porque considero que es un pilar fundamental en la democracia de un país como el de Guatemala.